Cielo de Farolillo Cielo de Farolillo Señor alcalde, don Víctor Mora Escobar y miembros de la Corporación Municipal Señor presidente del Ateneo, don Manuel Reyes Vara y junta directiva representante de las distintas bodegas, colectivo y asociaciones de la ciudad Señor presidente de la Asociación La Caña, don Antonio Rodríguez Llobet Bienvenidos todos los presentes Sanlúcar se viste de gala un año más para festejar con alegría su Feria de la Manzanilla Farolillos, volantes, mantones engalanarán nuestro paseo de la calzada siempre cosvijado bajo el azul del Guadalquivir y el verde de los pinos de Doñana Hoy nos reunimos en este auditorio en el 32º pregón en honor a nuestra Feria que estará a cargo de don Diego Villegas Gómez A continuación solicito la presencia en este escenario del señor alcalde de nuestra ciudad don Víctor Mora Escobar Muy buenas tardes a todas y a todas y daros la bienvenida a este auditorio de la Merced que además está repleto, eso es una muy buena señal Manolo, de que el Ateneo tiene una gran convocatoria y como no nuestro pregonero Diego, que es muy querido en nuestra ciudad y con este acto prácticamente entramos de lleno en la celebración de nuestra Feria de la Manzanilla y lo hacemos de la mejor de las maneras, con Diego un joven, que bueno, que yo conozco de toda la vida para mí es Dieguito, con Fanny, con Raquel, porque nos conocemos hace mucho pero con un joven que ha demostrado que con esfuerzo y con mucho trabajo se puede hacer lo que uno quiera en la vida y él es feliz haciendo su trabajo y consigue además hacernos felices a los demás al igual que estoy seguro que nos va a hacer felices con este pregón además lleva el nombre de Sanlúcar por todos los países en los que viaja y además lo hace muy orgulloso y nosotros también estamos muy orgullosos de ti, Diego también viene de la mano del Ateneo, Manolo, un año más, enhorabuena enhorabuena porque sabéis mezclar la tradición con la cultura, con la historia y además de este pregón de la Feria te quiero felicitar públicamente por la labor que estáis realizando con la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que en este año comenzamos pero que estoy seguro que cuando pasen unos años el Ateneo tendremos que escribir su nombre con letras de oro por la magnífica labor que estáis realizando entendiendo que la ciudad es la protagonista y la importante y que trabajando de la mano llegaremos mucho más lejos y digo lo que siempre me dice todavía habrá gente que diga que no se está haciendo cosas por el quinto centenario pero como decía, estamos también de lleno en la Feria una feria en la que casi siempre lo que me preguntan es las novedades pues este año también en esta conmemoración y siendo el 2019 tenemos una novedad y es que vamos a tener dos portadas porque al recuperar el mercado tradicional se ha trasladado pues tenemos la tradicional pero creo que prácticamente por aclamación popular no podíamos quitar aquella portada que daba al cote de Doñana a nuestros ríos, a aquellas puestas de sol o a esa luz que es tan característica de nuestra feria, de nuestra ciudad y que muy bien representa el cartel que este año lo expone y además vamos a tener un mirador que ya está haciendo un éxito y estoy seguro que lo va a hacer durante toda la feria para que veamos todo ese paisaje que vieron Magallanes y Elcano hace 500 años pero también públicamente hoy quiero tener unas palabras de agradecimiento a un hombre que se despide ya no va nuevamente en estas elecciones como Jesús Villegas, el delegado de fiesta pero que ha hecho muchísimo por nuestra fiesta y por nuestra feria la ha cambiado y ha trabajado para mejorarla y así lo ha hecho tanto que se habla de la política siempre lo ha hecho además sin cobrar porque Jesús nunca ha cobrado pero desde aquí también quiero aprovechar para agradecerle la labor que durante todos estos años ha realizado así que gracias Jesús por todos estos años, por tu labor y al resto que disfrutemos de este pregón al que estoy seguro que Diego pues le voy a dar la enhorabuena de antemano darle también la enhorabuena y desearle suerte porque está teniendo muchos éxitos pero todavía van a ser mayores los que te vienen enhorabuena Manolo por la organización y a todos ustedes desearos buenas ferias muchas gracias señor alcalde, gracias por sus palabras ahora pido que me acompañe el señor presidente de la Ateneo don Manuel Reyes Vara tendré que ponerme así muy buenas noches esta mañana hemos estado en el programa de televisión contigo y yo he dicho unas palabras que creo que ustedes compartirán conmigo esto no solamente es un pregón esto es un homenaje a Diego Villegas por ser el mejor embajador uno de los mejores embajadores que tiene San Lucas de Barrameda Diego señor alcalde, señor delegado de Fiesta y todo su equipo autoridades, jefes de protocolo señor presentador del pregonero señor pregonero y todo el cuadro flamenco que intervendrá esta noche presidentes y asociados de los distintos colectivos sociales peñas, etcétera pregoneros de otros años Rubén por su magnífico centro de flores patrocinadores medios de comunicación Sanluca Información, Diario de Cádiz La Voz, Televisión Costa Noroeste Radio Lé, Radio Esquina La SER, Canal Sur, etcétera Ateneistas, simpatizantes señoras, señores amigos todos muy buenas noches no encuentro palabras para testimoniarios testimoniarios mi más entusiasta agradecimiento en nombre del Ateneo que represento por vuestro inmenso apoyo en la organización de este evento y sobre todo por vuestra presencia testimonio del interés y la generosidad con la que nos dispensáis es un día sumamente especial estamos en los albores de nuestro magno a celebración de los 500 años de la primera vuelta al mundo esas cinco naves llenas de intrépidos marineros al socaire de las duras inclemencias del tiempo acosados por el hambre protagonistas al unísono de grandes aventuras y feroces tragedias con la sola esperanza de la religión y de poder volver a ver de nuevo el coto de Doñana el río Guadalquivir y la límpida luz ofrendas eternas de esta bendita ciudad de San Lucas de Barrameda hoy se asoma a este paraninfo de afectos un pregonero Diego Villegas un pregonero de excepción rendidas gracias Diego por aceptar a pesar de tu extensa agenda al afrontar con inusitada ilusión este importante encargo os recuerdo que es el más joven pregonero de nuestra historia en estrenar esta tribuna sanluqueño de pro embajador de San Lucas en toda España Marruecos Hispanoamérica Francia Australia etcétera en medio mundo con los acordes de tu calenturienta inspiración y tu extraordinaria música mi agradecimiento en nombre del Ateneo se me antoja inconmensurable gracias gracias a todos el fragante aroma de nuestra feria ya nos inunda y nos embriaga con un embeleso de confidencias de olores de luz aquel arre de derroches de furtivas y rutilantes siluetas al son de una entrañable y festivalera música raíces sagradas de nuestra acogedora tierra ya aflora con el ímpetu desbocado el frenesí de deseos de prójimos abanicos de palmas de confidencias de amistad explosión de sentimiento susurros lágrimas de felicidad intrépidos y bellos caballos copas y vasos de ambrosía ya huele a geranio albero y manzanilla emergiendo de la nada con parsimonia aparente subyugará nuestros corazones eliminará los malos recuerdos y magnificará los buenos y gracias a ese artificio lograremos sobrellevar el pasado y nos dará fuerza para conquistar lo nuevo lo transitorio lo fugitivo lo contingente como la única mágica salida siempre Sanlúcar ¡Viva Sanlúcar! gracias Manolo bueno ahora hagamos un poco de historia como hemos dicho anteriormente estamos en el en el 32º pregón de la Feria de la Manzanilla que desde los primeros tiempos ha sido organizado por el Ateneo de Sanlúcar de Barrameda comenzó su andadura a instancia de don José Gómez Villegas y durante años han pasado por esta tribuna figuras relevantes de nuestro paraímpio cultural poetas escritores científicos profesores periodistas profesionales destacados empresarios abogados y un largo etcétera citaremos entre otros a Carlos Herrera José Caballero Bonal Fernando Sabater Antonio Pedro Barbadillo Manuel Romero Tallafigo Puri Ángeles Montero Galvache Juan Antonio Pérez Bustamante Diego Rojano Rafael Román Juan Ramón Cirici José Ramón Ripol Pilar Paz Pasamar Jesús Solano Pedro Payán Sotomayor Manuel Hernández Guerrero José Gómez Villegas Alberto González Trollano Diego Sole Jesús Maeso de la Torre Santiago Romero o Jorge Pascual José Carlos García Paz Ibizón Miguel Sánchez de Daje Manuel Lobato Reynoso Carmen Borrego Plá Rafael Sadoc Hernández Laura Vital Toño y Moreno y hoy Diego Villegas Gómez músico pregonero de esta feria 2019 A todos ellos muchísimas gracias en el recuerdo Don José Oliva conocido por todos como Pepe Oliva nos cuenta que desde los 13 años estuvo tocando en la banda de música Julián Cerdán estuvo en comisiones obreras bastante tiempo y en el Partido Comunista luego Izquierda Unida siendo concejal durante cuatro años con el alcalde Don José Luis Medina La Pieza nunca dejó la música se hizo socio de la peña flamenca Puerto Lucero hasta llegar a ser presidente de la misma se ha criado en la campiña de Sanlúcar Jerez y Trebujena casado con Carmen Domínguez Cáceres padre de dos hijos José Ángel y María José aunque José Ángel se fue para siempre tiene unas nietas lindísimas que son junto con su familia y la música sus mayores tesoros y su razón de vivir a continuación pido que suba al escenario Don José Oliva como presentador del pregonero la rafa la rafa me la veo en mi gafa las gafas de cerca a ver cómo me ha vio bueno pues vamos a empezar voy a coger papel lo más cerca posible señoras señores bienísimas autoridades bienísimas autoridades amigos todos como sabéis ha sido designado el gran músico saluqueño Diego Villega como pregonero de las ferias de la manzanilla 2019 algo que para mí me llena de ilusión lo conozco desde chiquitito y dada su valía creo que es un orgullo no solamente para él para mí y para todos los que amamos la música y el flamenco pido un aplauso para él y lógicamente él habla conmigo y me dice que que le gustaría que yo lo presentara y yo lo acepto muy gustoso porque todo lo que ha recorrido pues mi forma de de llevar flamenco para adelante es siempre atrás de los artistas ¿no? y no me ha escapado casi de nada de de todas sus vivencias en estos momentos de mucha alegría para mí quisiera recordar con todo el cariño a un ser grandioso irrepetible en Sanlúcar que habla cada día ella siempre me decía ayúdale a esta gente que empieza Pepe no lo deje aquí en Sanlúcar hay mucho arte y este niño llegará muy lejos y no me abandone esta juventud que Sanlúcar es algo muy grande dentro del mundo flamenco y pues al lado de lo que me dijo en carna siempre estoy como los aficionados los toros mirando los periódicos a donde atorea hoy a corta una oreja a huerta ruedos y esa es mi vida con el mundo flamenco y hay a veces que se queda uno con cosas y otras que no ¿no? uno va siendo viejo pero le coge el camino bastante bien ¿no? y también recordar en estos momentos con nostalgia y cariño a cantadores tocaores bailadores y bailadoras que nos dejaron físicamente pero estando en nuestra memoria pues prácticamente nunca se van entre nosotros quiero que como soy un hombre de la imagen pues yo creo que es más importante dentro de esta presentación del pregonero recoger siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras ¿no? pues vais a ver algo muy bonito porque ya hace muchísimo tiempo él tendría 20 años o menos y encarnación Marín en las hallazgos pues se iba a Arbodegón de Raqué nada más que son dos minutos ¿no? y me gustaría que dieran ustedes ya no solamente en Cana ni el pregonero sino que el 80% de los que participan ahí son artistas internacionales para que veáis que el flamenco me dirijo en estos momentos ya no solamente al alcalde sino a otras organizaciones políticas que posiblemente lleguen algún día a gobernar esta ciudad que nunca abandone el flamenco que es la seña de identidad más auténtica de nuestro pueblo y que lo que vaya de ahí tiene su resultado y su recompensa todos son artistas internacionales por favor ¡Gracias! 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 Ahí donde la habéis visto tenía 94 años y no perdía su flamenquería era flamenca hasta andando por la calle era un ser excepcional como he dicho anteriormente bueno pues seguimos Diego Villegas nacido en Sanluca de Barrameda Cádiz allá por el año 1967 denota desde muy niño llevar muy dentro el flamenco tanto por el ambiente propio de su tierra natal como por su hermana Raquel Villegas Raquel Villega bailaora una gran bailaora que será quien lo guíe e inicie a los 8 años comienza su estudio de guitarra clásica en el Conservatorio Joaquín Turina de Sanluca de Barrameda para posteriormente finalizar en el grado profesional en el Conservatorio Joaquín Villatoro Jerez de las Fronteras a los 10 años ingresa en la Academia Municipal de su ciudad donde estudia clarinete percusión sinfónica y seguidamente entra a formar parte de la banda de música Julián Cerdán lógicamente de Sanluca como clarinete solista a la edad de 12 años realiza diversos cursos de interpretación y perfeccionamiento destacando su paso por la escuela de música moderna y jazz de la Universidad de Cádiz en ese momento ya con los instrumentos saso soprano tenor es ahí cuando empieza a decantarse por el flamenco incorporando a este la armónica que junto a la flauta travesera estudiará de forma autodidacta el deseo de conocer y aprender todo tipo de estilo e influencia le lleva a compartir escenario con diversas formaciones jazz latín jose pon salsa así como acompáginas sus actuaciones por los tablaos de Madrid ciudad en la que reside durante 6 años con giras por teatro de la geografía nacional e internacional en el ámbito del flamenco ha compartido escenario con bailadores de la talla de Antonio Fernández Farru Ángel Muñoz María Juncal con Sajareño o Raquel Villegas también colabora como artista con Remedio Amaya María Toledo Jorge Pardo Israel Suárez Zara Vara Piraña etcétera etcétera aquí estaríamos toda la noche en la actualidad afronta el reto de liderar dos proyectos musicales bajo de guía que es el título del disco del primer disco que para mí es un pedazo de disco y flamenco ya proye donde podemos claramente apreciar su personal estilo y en el cual deja definido su concepto e interpretación del flamenco que coquetea con el ya la voz o el latín sin perder nunca la raíz y el espíritu puro del estilo y dejando siempre un disfrute excepcional en todo lo que hace vamos a poner el segundo vídeo he ido a muchos sitios esto está grabado en el teatro de la maestranza era de Sevilla centrado y pues pues vamos a ver un poquito para que veáis cómo actúa nuestro paisano en los grandes escenarios el número dos la verdad o la verdad las el la 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no pueblo donde su gente es especial. Y ahora, dedicado a toda mi gente de Sanlúcar, vamos a interpretar un tanguillo que grabé en mi disco, titulado Calle Bretones, y que está inspirado en la magia que tiene esa calle y de la que puedes disfrutar cada mañana. Pero tenemos un problema, tenemos un problema, ¿verdad? El Carlos no lo sabe. Señora, tenemos un problema muy grande y es que en el disco grabó el coro de carnaval de Sanlúcar. ¿Qué pasa? Que el carnaval ha terminado hace muy poco y están de vacaciones. Así que como yo en todos los viajes que hago roneo de ser sanluqueño y de la gente de Sanlúcar, que se note que somos de Sanlúcar y vamos a prendernos un corito y llegado el momento lo cantamos todos, ¿no? ¿Os parece bien? ¿Seguro? Maestro. Más fuerte, hombre. Eso sí. ¿Otro más? Un poquito más fuerte. Espérate, espérate. Vamos a parar un momentito. Señores. Estoy aquí roneando. Ellos dos vienen de Jerez y yo, Guillo, ya verá cuando la gente de Sanlúcar empieza a cantar. Nada. Me estáis dejando, vamos. Venga, una oportunidad más. Pedro, cuando usted pueda. Le, 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 le. Le, 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 le. Eso sí. Vámonos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a alguien se le había podido ocurrir crear tal cosa. Era algo maravilloso. Pero lo más fascinante fue cuando descubrí que esa creación se había fraguado en Sanlúcar. Y es que Sanlúcar, señores, es mucho Sanlúcar. Ese barrio marinero que de alegría nos ha regalado y en concreto esa panadería. ¿Qué tipo de pan se comía allí, por Dios? ¿No tenéis un poquito para mí? ¿Cómo de una casa, solo de una casa, ha podido salir tanto talento desmesurado y sin control? Don Manolo Sanlúcar, don Isidro Muñoz, don José Miguel Évora. Pues sí, esa maravilla de Sevillana era de un sanluqueño. Pero todo no acaba ahí. El colofón fue cuando vi el resultado en el escenario. Me van a perdonar, señores, pero por mucho que las grabaciones hayan mejorado, por mucho que haya tantas posibilidades, la magia de un directo solo se vive en un directo. Lo de Camarón era un disparate, por supuestísimo. Pero estar allí en primera fila, viendo esa magia que se creó, con ese sanluque se dejaba el alma en cada sílaba, y ver a mi hermana, porque sí, la que estaba allí era mi hermana, cómo dibujaba con su cuerpo cada frase, esa magia es algo que te atrapa. Y es que lo que se siente cuando ves arte en directo, es algo que de ninguna otra forma puedes sentir. Creo que ese día decidí que quería vivir eso un día tras otro. Quería formar parte de esa magia, quería disfrutar aún más de esa sensación. Hoy, con el permiso de todos ustedes, vamos a intentar que esa marja surja aquí, para nosotros, para vosotros. Pero esta vez, seré yo el que intentará transmitir, como aquel día transmitió el sanluque. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Raquel Villega. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, la anécdota graciosa que nos he contado antes es que cuando ensayamos el primer día, recuerdo perfectamente que no teníamos papel allí en el estudio y cogimos una tapa de una caja de zapatos y fuimos apuntando allí con boli los movimientos que íbamos decidiendo. Montamos de principio a fin, la que sería la coreografía. ¿Y sabéis qué? Que el día de la feria no hizo ni uno. Quizás por eso hubo la magia que hubo. Y bueno, vamos a tener que ir despidiéndonos, ya que os veo cara de estar deseando de tomar una copita de manzanilla. ¿A que sí? ¿Cómo que no, hombre? ¿Quién dice que no quiere una copita de manzanilla? Pero bueno, no quería irme sin antes agradecer de nuevo a la vida por este regalo y, como no, a mi familia por ser mi luz. A mis músicos, Pedro y Carlos. Porque siempre están ahí y hacen que vuele a otro planeta cada vez que hago música con ellos. A mi prima, a Mara Román. Por su voz, su alma, su entrega hacia todo lo que hace. Porque los sueños se cumplen y se consiguen así. Puedes y debes soñar fuerte, prima, porque todo lo que sueñes, por experiencia propia, te digo que más tarde o más temprano se va a cumplir. A mi hermana Raquel, porque siempre, 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 siempre eres tú. Por tu persona, por tu alma y porque has sido, eres y serás la artista más grande con la que he compartido escenario. A mi burgalesa, Noelia Vilche, porque ahí donde la veis es de Burgo. Por aguantarme y apoyarme en todo momento, que no es poco, ¿eh? A Manuel Reyes y al Ateneo, por confiar en mí para estar aquí esta noche. Espero haber estado a la altura. A Víctor Mora, al que le recuerdo que el trabajo de alcalde no es el de una persona que gane más o menos o tenga más o menos poder. Es un lujo que pocas personas tenemos, que es ser de alguna manera el representante de algo tan grande como es Sanlúcar. Y me incluyo porque cada vez que subo a un escenario fuera de mi tierra, nuestra tierra, tengo el privilegio de sentir que represento a mi pueblo. Y, por supuesto, quería agradeceros a todos los que habéis compartido esta noche tan especial conmigo. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias a todos. Y ahora, aprovechando que estoy aquí, quería hacer una mención especial a una persona muy importante para mí. Ha sido un padre, un amigo, un asesor, un compañero, un maestro. Lo quiero mucho, valoro mucho, mucho su entrega y su corazón en todo lo que hace. Es cariñoso, cercano, siempre tiene una sonrisa para regalar, siempre tiene un consejo que dar. Y gracias a personas como él, me siento más afortunado, si cabe, por mi profesión. Esa persona es Pepe Oliva, don Pepe Oliva. Y pido, por favor... Pido, por favor, un aplauso para este señor que tanto ha hecho, hace y seguramente hará por nuestra Sanlúcar. Y porque no olvidemos que el flamenco es parte de nuestra identidad. Gracias de corazón, Pepe. Amigo. Muchas gracias a todos, muchas gracias por todo. Viva la vida, viva Sanlúcar y su gente, que es mi gente, y viva la Feria de la Manzanilla. Salud, señores. Y bueno, como buenos flamencos que somos y no podíamos despedirnos de otra forma, os vamos a hacer un poquito por bulería. Salud, señores. Salud, señores. Salud, señores. ¡Gracias! 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 Carlos Merino, las percusiones! Pedro Pimentera, la guitarra. Amara, Román, Alcante. Raquel Villegas... Noelia Vilches. ¡Gracias! ¡Gracias! Increíble, increíble. Yo creo que si nos sentamos un momentito que vamos a terminar ya, vamos a finalizar el acto, unos minutos solo. Increíble, yo creo que no hace falta decir nada más, pero me quito el sombrero. ¡Qué maravilla! Bueno, pues ya para finalizar el acto solicito la presencia al escenario del señor alcalde, el señor presidente del Ateneo, vicepresidente y tesorero y el señor presentador del pregonero. Bueno, pues a continuación el señor presidente. Y el vicepresidente del Ateneo le entregará un detalle al pregonero. Gracias. Gracias. El señor alcalde ahora entrega un detalle al pregonero y a su presentador. Gracias. Gracias. Las madres. Es un pilar fundamental en nuestra vida y estoy convencido que hoy está más que orgullosa. Así que pido la presencia de la madre del pregonero a la que don Antonio Collado, tesorero, le hace entrega de un ramo de flores. Y ya a continuación pido que nos acompañe el señor delegado de fiesta, don Jesús. Jesús Villegas, miembros de la Junta Directiva, como Manolo Perales, Ramón Lagostena, Ramón Gil y Leandro Busquets. A continuación leeré un parte del poema sobre la feria del escritor sanluqueño Gonzalo Martínez Adó. Qué bonita está la feria, qué bonita sí señor, con sus casetas, sus puestos, sus flamencas de oro y sol, guapa como las guapas, bailando con ritmo y son, entre palmas y entre flores, entre suspiros de amor. Con abrazos de cintura cabalgando el corazón sobre verdes esperanzas que un piropo remarcó, quedito junto al oído a la sombra de una flor. Ya para finalizar el acto cantaremos todos juntos el himno de la manzanilla. Por tu vino y por tus flores, tus mujeres y tu mar. La lugar de mis amores, nada te puede igualar, cuando estoy en tierra extraña, recuerdo tus maravillas. Y por ser otra de España, siempre bebo mandanilla. Mandanilla, mandanilla, en el rayito de sol, a tu verano hay pesares, reina del vino español. Mandanilla, mandanilla, en el rayito de sol, a tu verano hay pesares, reina del vino español. Mandanilla, mandanilla, en el rayito de sol, a tu verano hay pesares, reina del vino español. Ahora, mandanilla, la guita, vamos a guiar a los músicos con un detalle. Mandanilla, 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 mandanilla. Gracias. Bueno, pues ya está, ya sí, agradecer a toda vuestra asistencia y a continuación tomaremos toda una copa de manzanilla, de gentileza de manzanilla laguita. Muchas gracias. Gracias.